Música Para los lectores de Niñonautas, estamos ahora con la asquerosa enciclopedia No se espanten, es un libro muy divertido Ustedes niños, estoy convencida de que lo disfrutarán Y ustedes papás, sacudanse un poco el miedo y la fobia a las asquerosidades Estoy también convencida de que ustedes lo van a disfrutar Música